Prende la mesa que estamos aquí. Venezuela y la Pisa Presidencia Social. Nos encontramos en el Estado de Amazonas, específicamente en la comuna Bolívar y Chávez y sectores políticos. Gracias al gobierno revolucionario, hemos llevado el plan de Moda en Acción a todas esas personas y familias vulnerables de nuestro territorio. Aquí nos encontramos la misión Robins, con Riva y Supli, con nuestras misiones educativas. La gran misión para el nuevo barrio de Colón, el stand del Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura Urbana, la Fundación para la Atención Integral de la Mujer Amazonense y así otras instituciones respectivas, dando el avance progresivo y social a cada una de esas familias. Porque pueblo y gobierno en un solo gracia.